Este incentivo que en el departamento de Chuquisaca ha surgido para aquellos municipios que avancen de manera acelerada con el proceso de vacunación. Para hablar de esta interesante iniciativa, estamos junto a una asambleísta departamental, Pilar Rivero, y nos vamos hasta la capital del estado. ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño, la saluda. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto saludar, saludar a los televidentes de Avia Yala a esta hora de la mañana. Y efectivamente, esta es la primera ley departamental, pero con proyección a nivel nacional. Esa es la primera ley que hace referencia a la que tú ya habías anunciado, incentivo a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Las características también son muy sencillas, Diego, pues hace referencia precisamente a que los cuatro primeros municipios que logren la vacunación del 90% de su población, pues van a ser merecedoras a un incentivo económico. Se ha conseguido un millón de bolivianos para lograr este incentivo, es decir, se va a distribuir de manera equitativa aproximadamente 250 mil bolivianos entre estos cuatro municipios que logren la vacunación, reitero, del 90% de su población. Esta ley ha sido promulgada por el gobernador de Chuquisaca. No nos olvidemos que esta ley, es importante aclarar, que ha sido trabajada y propuesta desde la asamblea legislativa de este departamento. Tendremos entonces que esperar los 15 días reglamentarios para que la autoridad del Ejecutivo pueda reglamentar la misma. Bien, asambleísta, bastante interesante, una manera novedosa de incentivar a los gobiernos subnacionales, quienes tienen la tarea también de promocionar, trabajar contra la desinformación, poner las brigadas, organizar más bien las brigadas de vacunación en sus municipios. ¿Y hay algún municipio cercano en el departamento de Chuquisaca que esté ya llegando al 90% de la población vacunada? Querido Diego, aún no tenemos los datos específicos y oficiales, pero sí tenemos conocimiento de que habrían municipios que ya estarían bordeando el 85% de su población vacunada. Y esto definitivamente nos motiva a seguir trabajando, porque si bien ya se aproxima la cuarta ola, como dicen los expertos, la vacuna va a ser el método y el medio por el cual vamos a evitar, como tú lo decías, llegar a unidades de terapia intensiva, llegar a situaciones críticas. Muchos municipios ya han sobrepasado el 80%, tenemos conocimiento del 85%, pero estamos todavía animando para que muchos de estos puedan llegar al 90% y recibir estos recursos económicos que ante la situación que está atravesando y que están atravesando los diferentes municipios, pues pueda servirles para utilizar específicamente en el área de salud. Por lo menos esa es la recomendación que hace la Asamblea Legislativa de Chuquisaca, que estos recursos, en caso de que el municipio logre ser beneficiado, pueda utilizar en el ámbito de la salud. Asambleísta, debo aprovechar la oportunidad para preguntarle cuál es la situación de la vacunación en el departamento en global, cómo va avanzando Chuquisaca. Bien, Diego, de forma general decirte que hasta el momento, y de acuerdo a datos, tenemos el 63% de la población neta vacunada, esto a nivel departamental, perdón, a la población neta, y 51% de todo el departamento de Chuquisaca. No tenemos los datos, como te lo había anunciado, de cada uno de los municipios, pero decirte que esta es la tercera semana en el departamento de Chuquisaca que existen más pacientes recuperados que contagiados. Esto nos da una tregua para poder prepararnos, para poder acudir a los puntos de vacunación, pero también para poder prepararnos en los hospitales y preparar todo lo que se necesita para enfrentar esta cuarta ola, que nos estará dando una tregua de 15 a 10 días aproximadamente. Y es que, asambleísta, es muy importante esto que nos mencionaba, el 63% de la población vacunable ya habría recibido el esquema completo, esta cifra que nos daba es del esquema completo, es decir, ambas dosis o solamente una? Mira, Diego, hay una preocupación importante, y lo decía hace un momento cuando escuchaba el despacho en vivo que hacía su colega, poca afluencia de gente. Lo mismo está aconteciendo esta semana en la ciudad de Sucre. Si bien hasta el pasado miércoles se registraban muchas filas, se registraba bastante afluencia de gente en los puntos de vacunación, de 4.000 ciudadanos que se habían vacunado, por ejemplo, el pasado miércoles, hasta esta semana, hasta el sábado, por ejemplo, solamente se registraron 500. Así que hay cierta preocupación y, por tanto, nosotros queremos motivar e incentivar a la población que se pueda informar y que pueda consentir la vacunación para poder de alguna manera protegerse. No tenemos, te reitero, los datos específicos de cuánto ha logrado cada uno de los municipios. De forma general, tenemos estos datos. Estamos esperando que el Ejecutivo pueda reglamentar y, a partir de ello, también tener mayores referencias y datos para seguir impulsando esta ley, trabajada en la Asamblea Legislativa de Chucky Santa. Asambleísta, sin duda alguna, esta imagen de poca afluencia en los puntos de vacunación parece que se hace una constante en el país. Esto apoyado por algunos grupos, entre ellos religiosos, que vienen desinformando a la población respecto a la aplicación de la vacuna, las consecuencias que supuestamente tendrían como vienen trabajando en el departamento de Chuquisaca y algunos de los municipios respecto a la desinformación que existe en torno a la pandemia y, sobre todo, a la vacuna. Así es, Diego. Pues la desinformación, aquellos mensajes que no solamente están circulando en las redes sociales, sino también cuando tú pasas por las calles, pampletos que están pegados en las paredes, en los postes, que hacen referencia a que los ciudadanos no deban acceder a esta vacuna. Por tanto, la vacunación es una opción totalmente de decisión del ciudadano. Es consentida. El ciudadano deberá informarse y tendrá la libertad de elegir si se vacuna o no se vacuna. Pero dentro de este proyecto, perdón, dentro de esta ley también contempla el tema de información de lo que refiere la vacuna. No nos olvidemos que han habido argumentos desde que uno se va a convertir en hombre lobo hasta que se va a cambiar genéticamente. Entonces, con estos argumentos y sobre esa base, pues nacen algunas teorías que están en contraposición a lo que nosotros tratamos de lograr. La mayor cantidad posible de vacunados, porque no creo que exista, Diego, una persona que haya estado ajena a la pérdida de un familiar, de un amigo, de un conocido. Al principio eran solo números, ahora son rostros, son familias, son familiares, son personas queridas. Por tanto, quisiéramos evitar más dolor y para ello la vacunación nos va a proteger, va a evitar que lleguemos a unidades de terapia intensiva y a situaciones críticas. A partir de ese dolor que hemos pasado, los bolivianos y cada uno de los ciudadanos, queremos llegar a la conciencia para que puedan acudir a los puntos de vacunación, porque lo más importante, estoy segura, para todas las autoridades del país, es la preservación de la vida. Y además, la connotación de la salud y la vacuna también tiene que ver con la recuperación económica. El departamento de Chiquisaca, pero sobre todo Sucre en particular, vive esencialmente de la actividad turística. Y si no logramos reactivar esto a través de un porcentaje amplio de personas vacunadas, va a ser muy difícil reactivar el turismo en esa ciudad que prácticamente vive de eso. Definitivamente, Diego, el tema de que tú estés vacunado, pues va a incentivar al departamento y a la ciudad económicamente. Se ha reunido, la Asamblea Legislativa ha tenido reunión, comentarte con varias instancias del departamento, empresarios, transporte, gremiales, comunicadores sociales, periodistas, ¿para qué? Para de alguna manera colaborar con este tema de la vacunación y también con la reactivación económica. Por ejemplo, los conductores de micros pretenden hacer una campaña permanente a partir de sus unidades móviles, con lo que es la invitación a vacunarse. Asimismo, los gremiales están acudiendo a los puntos de vacunación, los empresarios, por decirte, Diego, un restaurante puede abrir puertas hasta las nueve de la noche, pero si la totalidad de sus trabajadores, incluyendo propietarios, están vacunados, eso le daría la garantía de poder trabajar un par de horas más. Entonces, muchos restaurantes van a querer trabajar hasta las once de la noche. Por tanto, tendrán que acudir a los puntos de vacunación para poder lograr trabajar una mayor cantidad de tiempo, con mayor seguridad, el ciudadano entra con certeza al restaurante. Y bueno, estos son algunos de los mecanismos que se están buscando en la ciudad de Supre, en el departamento de Chuquisaca, no solamente para reactivar nuestra economía en cuanto se refiere al ámbito gremial de transporte, sino fundamentalmente, como tú lo decías, al área de turismo, porque estamos viendo cada vez más afluencia de ciudadanos nacionales y extranjeros que visitan la capital. Asambleísta, quiero agradecerle por este tiempo junto a nosotros. Ha sido una información bastante completa de la situación, este proyecto de incentivos que ya ha sido aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental en Chuquisaca. Así que felicidades y la estaremos convocando nuevamente para que nos mencione a los municipios ganadores. Esperemos más pronto que tarde. Va a ser un gusto, querido Diego, estar atenta a la convocatoria de ustedes para poder informar cuáles han sido los logros, reitero, de esta ley. La primera a nivel nacional proyectada desde el departamento de Chuquisaca, porque esperamos que tú y todas las personas que nos están viendo, como lo decías, ya hayan extendido su brazo a la vida. Muchas gracias. Estuvo junto a nosotros Pilar Rivero, asambleísta departamental de Chuquisaca, hablando acerca de esta ley departamental que ya ha sido aprobada, esta ley de incentivos económicos para los municipios que logren un porcentaje superior al 90% de personas vacunadas, un incentivo de un millón de bolivianos que va a ser distribuido entre los cuatro primeros municipios que lleguen a ese umbral del 90% en el departamento de Chuquisaca. Nos mencionaba que ya hay algunos municipios que están rondando el 85%, así que si todo va bien, la siguiente semana estaremos conociendo cuáles son estos primeros municipios de Chuquisaca, pero me imagino del país en llegar a este umbral del 90%. Siete de la mañana, 27 minutos. Queremos recomendarle que nos escriba y nos siga a través de nuestra página del Facebook, Avia Yala TV en vivo, ahí podrá ver toda la programación en directo de nuestra casa televisiva, pero también está habilitado nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales, nuestra línea WhatsApp, el 699-899-33 y también muy pronto estaremos relanzando la página web de Avia Yala TV, un continente de culturas. Pausa y ya volvemos.